Es lo que sus ciudadanos han deseado durante tanto tiempo, es por lo que han trabajado tan duro y es lo que se merecen. Eso es lo que ha dicho la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el encuentro con los líderes de Macedonia del Norte y Albania, que desde hoy tienen formalmente el compromiso de abrir las negociaciones para su entrada en la Unión Europea. Es un momento histórico, Macedonia del Norte lleva 17 años siendo país candidato, Albania lleva 8 y tenían ese siguiente paso, que es abrir las negociaciones bloqueado, porque es un paso que tienen que aprobar los 27 Estados miembros por unanimidad y en los últimos dos años era Bulgaria quien estaba impidiendo por motivos históricos, culturales y lingüísticos que se abrieran las negociaciones. Además la frustración de los dos países de los Balcanes aumentó cuando Ucrania en apenas unas semanas accedía al estatus de país candidato. Hoy por tanto han dado un paso muy importante, es un paso clave, pero les queda mucho camino por recorrer, un largo camino por delante de reformas ambiciosas que tienen que afrontar y conseguir para realmente formar parte de la Unión Europea. Es un nuevo comienzo y es el principio del fin, así lo han descrito los líderes de ambos países hoy aquí en Bruselas.